lectura de un curso de milagros capítulo 4 las ilusiones del ego epígrafe 4 esto no tiene por qué ser así 1 si no puedes oír la voz de dios es porque estás eligiendo no escucharla pero que si escuchas a la voz de tu ego lo demuestran tus actitudes tus sentimientos y tu comportamiento no obstante eso es lo que quieres eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego pero no buscas la faz de cristo el espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso de qué otra manera si no con espejos podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia con todo donde buscas para encontrarte a ti mismo depende de ti 2 he dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta más he dicho también y en muchas ocasiones que puedes cambiar de mentalidad cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente y esto es así siempre que no te sientes contento reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así en cada caso has pensado mal acerca de algún hermano que dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso examina honestamente qué es lo que has pensado que dios no habría pensado y que no has pensado que dios habría querido que pensas es examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de dios esto puede parecer difícil pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa él tu mente y la de dios son una negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto pero ha dividido literalmente a tu mente como hermano que te ama tu mente es de suma importancia para mí y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano y a que veas en ambos las gloriosas creaciones de un padre glorioso 3 cuando te sientas triste reconoce que eso no tiene por qué ser así las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes recuerda que no careces de nada excepto si así lo decides y decide entonces de otra manera 4 cuando sientas ansiedad date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego reconoce que eso no tiene por qué ser así puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor 5 cuando te sientas culpable recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de dios pero tú no los pecados del ego déjamelos a mí ese es el propósito de la expiación pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido la expiación no podrá liberarte 6 si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando ya que sólo el ego puede experimentar culpabilidad eso no tiene por qué ser así 6 vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él no tiene nada que ofrecerte cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario verás como tu mente puede concentrarse trascender toda fatiga y sanar no obstante no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder librarte de ellas eso no tiene por qué ser así 7 el hábito de colaborar con dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague no se trata de un problema de falta de concentración sino de la creencia de que nadie incluido tú es digno de un esfuerzo continuo 8 ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos ni me pueden ayudar a mí sin embargo sólo el ego puede sentirse descorazonado 8 te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en cuantas has dejado pasar 9 el poder de un hijo de dios es ilimitado pero él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera 10 tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego liberando la fuerza de dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses 10 no te conformes con menos y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso 10 vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto pues ese es el único uso acertado del juicio los juicios al igual que cualquier otra defensa se pueden utilizar para atacar o para proteger para herir o para sanar al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente sin tu lealtad, protección y amor el ego no puede existir 10 deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás por menos que retirarle tu lealtad tu protección y tu amor 9 eres un espejo de la verdad en el que dios mismo brilla en perfecta luz al tenebroso espejo del ego al tenebroso espejo del ego no tienes sino que decirle no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad deja entonces que el santísimo brille sobre ti en paz sabiendo que así y solo así es como debe ser su mente resplandeció sobre ti en tu creación y le dio existencia a tu mente su mente resplandece todavía sobre ti y no puede sino resplandecer a través de ti tu ego no puede impedir que dios resplandezca sobre ti pero si puede impedirte que le dejes resplandecer a través de ti 10 el primer advenimiento de cristo no es más que otro nombre para la creación pues cristo es el hijo de dios el segundo advenimiento de cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente al igual que tú fui creado en el primero y te he llamado para que te unas a mí en el segundo estoy a cargo del segundo advenimiento y mi juicio que se usa solamente como protección no puede ser erróneo porque nunca ataca el tuyo puede estar tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte te aseguro te aseguro que eso es un error de tu ego no lo confundas con humildad tu ego está tratando de convencerte de que él es real y de que yo no lo soy ya que si yo soy real no puedo ser más real que tú ese conocimiento y te aseguro yo que es conocimiento significa que cristo ha venido a tu mente y la ha sanado 11 yo no ataco a tu ego trato con tu mente superior la morada del espíritu santo tanto si estás dormido como si estás despierto al igual como tu ego trata con tu mente inferior que es su hogar me mantengo alerta por ti con respecto a esto porque tú estás confundido de una forma tal que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza no estoy equivocado tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre y vuestra cordura os será restaurada resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente te creó por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros tú sí te he llamado y tú responderás yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor el que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas e igualmente inevitable y e igualmente y y y y y y